hola mi gente interactiva si en algún momento vas a comprar un computador usado sea de sobremesa o portátil no olvide lo más importante el estado en que se encuentran los componentes y me refiero a la unidad de almacenamiento memoria ram tarjeta de vídeo y puertos usb para comprobar el estado de los componentes tenga en cuenta la siguiente guía vamos a empezar unas unidades de almacenamiento no importa si es un disco duro o de estado sólido los dos tienen un ciclo de vida y necesitamos comprobar qué tanto desgaste tiene eso lo podemos hacer a través de un programa que se llama cristal dis info y funciona de la siguiente manera esta es la interfaz de programa y el lado izquierdo te muestra el estado de salud para este caso muestra que es del 100% lo que quiere decir que se encuentra en buen estado pero también te puedes encontrar con el caso de que existan otras unidades con mayor desgaste para este ejemplo es una samsung ssd 960 donde el estado de salud es de un 86 por ciento y aún se encuentra en buen estado lo recomendable es que el estado de salud no esté menor a 50 o 30 por ciento porque quiere decir que el desgaste ha sido mucho mayor ahora vamos a comprobar qué tal funciona el procesador y la tarjeta gráfica esto lo vamos a hacer a través de un programa que se llama geek bench si el procesador o la tarjeta de vídeo no están funcionando bien comenzarán a presentarse reinicios del computador o el portátil o también pantallazos azules existen dos opciones para las pruebas de rendimiento una es para la cpu y otra es para la gpu le pido por favor de que ambas las herramientas se realice individualmente vamos a empezar con la cpu la prueba realizada debe llegar hasta el 100% algunos computadores se bloquean o terminan por reiniciarse o como le dije hace un momento mostrar pantallazos azules si llega al 100% quiere decir que el procesador se encuentra en buenas condiciones igualmente su refrigeración igualmente sucede con la tarjeta gráfica debe realizar el mismo procedimiento y que llegue al 100% sin problema ahora vamos a validar que la memoria ram esté en buenas condiciones y eso lo vamos a hacer a través de windows vamos a ir a inicio donde están todos los programas y vamos a colocar diagnóstico de memoria de windows vamos a dar un clic y nos va a pedir reiniciar el equipo al reiniciar el equipo windows comienza a comprobar el estado de la memoria ram en caso de que haya algún error lo va a notificar son dos pruebas que deben llegar al 100% en caso de que no muestre ningún error quiere decir que la memoria ram está en buen funcionamiento los puertos usb también deben ser revisados así que vamos a tomar un pendrive y vamos a conectarlo en cada uno de los puertos si éste lo reconoce el sistema operativo windows quiere decir que está en pleno funcionamiento una prueba más exhaustiva es tomar información del pendrive y pasarla al escritorio si en algún momento esta es interrumpida quiere decir que no está en un óptimo funcionamiento ahora vamos a hacer una prueba sobre el monitor para identificar si hay píceles muertos y que los colores realmente los muestre como tiene que ser el programa se llama page mark y lo único que tenemos que hacer es darle continuar luego seleccionamos el monitor y por último damos clic donde dice iniciar test o start test en la parte inferior aparecen unas flechas para ir pasando color por color a continuación le vamos a las pruebas que realiza el programa si de pronto se encuentra viendo este vídeo en un móvil y en un lugar oscuro le pido por favor que le baje el brillo y lo aleje de su rostro para evitar una molestia visual en las pruebas realizadas por el programa usted mismo debe validar dos cosas lo primero es que tanto las líneas verticales como horizontales no presenten curvas o distorsión los segundos que los colores sean fieles realmente a su color y algo más por no descartar es que no haya píceles muertos pequeños puntos negros en toda la pantalla esas son las pruebas principales que usted puede hacer pasar tranquilo al momento de comprar un computador usado igualmente le sugiero de que realice pruebas de navegación para ver qué tan estable es por cable de red e inalámbricamente puede reproducir un vídeo en youtube o también en cualquier otra plataforma de vídeo recuerden que los programas se los dejo en la parte descriptiva y si tiene alguna duda o aporte lo pueden dejar en la parte inferior de los comentarios no olviden dejarme su like suscríbanse al canal para que no se pierdan vídeos como este recuerden que en f punto interactivo siempre hablamos y aprendemos de todo un poco como siempre les hablo franz gaviria que tengan un feliz día una feliz tarde o una feliz noche que en f note la verdad es que no se pierdan los comentarios en la parte inferior de los comentarios no olviden de hacer una feliz noche no olviden de hacer una feliz noche y si es así